El reto en esta versión 2019 del Observatorio de Moda para Expo Artesano consistía en hacer primero un recorrido por los diferentes pabellones de la feria para poder identificar diferentes elementos, accesorios, prendas, textiles que me interesaran para poder hacer y armar un ejercicio de estilismo que reflejara lo que para mí resultara destacado de ese recorrido a lo largo de las artesanías. Y después de esa labor lo que venía era poder crear en un solo espacio un concepto que fue un concepto de color que guiara esa primera exploración para que el visitante encontrara una lógica y una estructura a lo largo de estos 10 maniquís que vestimos para este ejercicio. Lo primero que capturó mi imaginación fueron los textiles, la variedad de textiles, de colores, de técnicas, de estampaciones, de peso. Combinando todos los saberes y los productos que esos saberes reflejan creamos una mezcla completamente poderosa para crear a partir de la artesanía un conjunto de prendas que hacen unas combinaciones completamente contemporáneas. Estamos logrando que poco a poco los artesanos, los artífices de todo esto que vemos, esas manos y esas mentes estén conectadas para entender cómo la artesanía realmente se puede proyectar de una manera contemporánea hasta el futuro. Que en ese sentido rescato la labor de Artesanías de Colombia para proyectar a estos artesanos no como unos creadores del pasado sino que los está proyectando como unos creadores hacia el futuro. Eso es lo que considero que he visto a lo largo de estos días de trabajo aquí en Expo Artesano 2019.